Y así llegó un momento muy importante de esta gala y es presentar a las personas que esta noche tendrán la difícil tarea de elegir quién de estas seis jóvenes será proclamada hoy reina de las fiestas Ellos son nuestros miembros del jurado Aniceto Hernández Hernández, asesor de imagen de la empresa Fashion Medicine y de las tiendas Jaca de la Vaca Paola Arce Manso, asesora de imagen y maquilladora profesional Carmen Asensio Cruz, maquilladora, peluquera y estilista de televisión, teatro y cine Jesús Gutiérrez Moreno, diseñador de moda y estilista Ana Cortés, creadora y diseñadora de la firma Castellana Lane Carmen Martel, experta en protocolo y organización de eventos y delegada provincial de Santa Cruz de Tenerife de Miss Turismo España Y actuando como presidenta del jurado, Paloma González Suárez, diseñadora de moda considerada como una de las grandes promesas del diseño nacional Sus colecciones han desfilado por las principales pasarelas de moda española como la Mercedes Benz Fashion Week y en octubre acudirá representando España en la Fashion Week Expo París 2016 Ha obtenido diversos premios como el prestigioso Vedal de Oro y es embajadora de la Reserva de la Odefera de La Palma Actúa como secretaria del jurado, con voz y sin voto María Jesús Francisco Gómez, funcionaria del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces